¡Ay, Payo! Agradecimientos especiales para Trilemon, por apoyar la serie en el Patreon. ¡Ay, muchas gracias, bonicos! ¡Eh, pésame street! ¡Estreet! Hola, soy Pablo el León, y he venido a decirte que me tienes hasta los colmillos. ¡Querido o omnívoro! ¡Omnívoro! Pues como te estaba diciendo, me he venido a Pésame Street, porque cada vez que aquí se habla sobre no comer animales, siempre aparece alguien acordándose de mí. Sí, claro, tú dile al León de África que coma lechuga. Yo es que soy muy carnívoro, como el León. El León Vegaño, de los Simpsons. Y mira, siento mucho ser yo el que te lo diga, pero tengo una noticia para ti. Tú no eres un León. Tú me has enseñado a ser una Leona, Pichurri. Ni una Leona tampoco. Los Leones somos carnívoros, es decir, que necesitamos comer carnívoros. Porque si no, nos moremos. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pero tú eres omnívoro, lo que significa que puedes comer carne, no que la necesites. Concretamente, eres un mamífero omnívoro, pero no como un oso, no, sino más bien como un mono. Porque, por si no lo sabías, compartes el 99% del ADN con un chimpancé. Si es que sois clavaicos, oye, ¡primos hermanos! Y al igual que los monos, no estás preparado para cazar mamíferos medianos. ¡Ay, jamoncico del bueno! ¡Ahí va! ¡Corre, Forrest, corre! Y mucho menos grandes. ¡Toma, toma yo puta! ¡Ruíndete ya, eh! ¡Ruíndete! ¡Qué fatiga de humanos, de verdad, qué fatiga! Tampoco tienen las garras y dientes necesarios para despiezar un animal. Ah, no, ¿y esto qué es? ¡Eso es que era un guarro! ¡No, no, no! Tú eras más de cazar pequeños bichetes por sorpresa. ¡Cucu! ¡Tar! O aprovechar lo que nos dejábamos los mayores. ¡Eh, tú! ¡Mete a un puto McDonald's! Y no me vengas con el argumento de siempre. Pero el ser humano biológicamente tiene un cerebro más desarrollado que el resto de los animales con el que puede fabricar armas y cazarlos. ¡Bum! In your face. Entonces el ser humano también puede volar, porque biológicamente tiene un cerebro desarrollado con el que fabrica aviones, ¿verdad? Eh... Pues nada, tú tírate por una ventana a pelo. ¡Volando hoy! O enfréntate a un león apijo sacao. ¡Venga! ¡Ponte a fabricar un arma ahí mismo, titán! A no ser que seas el MacGyver, claro. Dame crack y un soplete y te la lío, parda. Porque ni siquiera es que seas un omnívoro tirando a carnívoro, sino que eres más bien... tirando a herbívoro. De hecho, comer tanta carne no es que os siente demasiado bien. Porque vuestro estómago segrega ácido clorhídrico 20 veces menos concentrado que el nuestro, que usamos para digerir cartílago, nervios, músculos... Después de una buena barbacoa, ¿quién es tu papi? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Además, tenemos el intestino delgado mucho más corto para que la carne, que se pudre mucho más deprisa que las verduras, salga lo antes posible de nuestro cuerpo. Bueno, pues yo ya estoy. ¿Ya? ¡Jo! ¡Qué crack! Sí, ya he hecho sitio... para ti. ¡Oh, mamá! Pero una cosa sí que tienes, y eso te lo tengo que reconocer. Eres capaz de captar más tonos de verde que de ningún otro color. ¿Y sabes por qué? Para diferenciar al depredador entre la maleza y poder salir cagando leches. Porque, querido omnívoro, tú no eres un león. Tú eres la presa. ¡No nai, no nai, no nai! ¡Pésame, Street! El libro de la webserie ya está a la venta. Ya estás tardando. Y muchas gracias a los padrinos por ocuparse de nosotros. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Sí, tío! ¡Sí, lo vas a conseguir por tu madre! ¡Sí, creemos en ti, cabrón! ¡Gracias!